bienvenidos al canal de mis trans el pr oye suscríbete siempre youtube es fácil de bajar la campanita suscríbete ser bien fácil no te toma ni cinco segundos y obviamente apoya si estás aquí en instagram pues apoya lo bueno también estamos a por music spotify y explica el por el momento también vamos a google google music prontamente por ahí está un plan y todo eso vamos a ir entrando el podcast de mister ansel así que espero el apoyo de todos ustedes mira rey se ha convertido en el troll de la nba por decirlo así el payaso de la nba porque es un payaso un tipo que se le pega a cualquier point guard de estos de la nba y no y no resiste un cantazo pero pero es bueno para el equipo toronto en cuestión de concentración sobre sus oponentes y ya ni gente de la punta ha sido la última víctima de drake el rapero de ella enojado a más de uno los tígala ya ni cuando se quedó corto en el tiro libre vamos a leer una cita que tengo por aquí de un diario se llama el nuevo diario puntocom que obviamente hablan un poquito de nuevo diario de toronto el compositor y cantante de raza conocido mundialmente como el rey se ha convertido en el dolor de cabeza a las estrellas de la nba y cuando presencian desde primera fila los partidos del equipo de toronto raptor contra los otros equipos ya que no deja de hacerle comentario y vociferar frase los jugadores contrarios con el fin de hacer de que pierdan la concentración hasta ahí para mí eso no nosotros mismos lo hacemos en nuestras guerrillas de barrio le gritamos nuestro oponente gritamos un montón de cosas cosas que quizás yo no la puedo decir las que youtube pero todo esto hasta ahí es una manera normal de ver el baloncesto ya que está ayudando a ese equipo de cierta manera para la concentración de sus contrincantes pero ya a nivel nacional se ve bien payaso un deporte que el deporte siempre tiene que ser serio se ve un payaso ahí tocándole el hombro al coach de milwaukee haciendo payasada así hay unos guay una u otra jugada que que sí que da risa que uno puede disfrutar será como cuando yo le enviso el avión después de rey cuando que no toca no le hizo el avión o sea cosas así que que son son posibles para para un nuevo el y para el disfrute de ustedes los fanáticos y nosotros también pero ahí hay uno hay un límite que la ambiente de poner de todas esas payasada y que todo el tiempo está en cámara de rey que todo el tiempo usted cada vez que esté en cámara es para una payasada no cuando cuando va a flip el web que está ahí sentado cuando va a ser sin números de atletas y profesionales que van allí se comportan y si se tiran sujetos con algún don que o con alguna cosa de ésta pero drake ya de cierta manera cansa un poco porque uno lo que quiere ver es un partido de play o profesional entonces al estar drake constante o sea hay una una burla atrás otra pues eso como que le quita un poco al partido esa es mi opinión y deben de controlar o tirar una línea también tocó al dirigente le hizo así en los hombros o sea tenemos que respetar tenemos que respetar el profesionalismo y drake no lo está haciendo porque imagínate él cantando y que se meta gente a la tarima así porque si sin él invitando ni nada y que empiecen a tirarle este basura desde la primera fila o sea tienes que ponerte en el lugar en el lugar de 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 esto de nosotros de nosotros que somos los que queremos ver un show pero un show deportivo y que y que se vea bien profesional mira de otra de las noticias habló el el dueño del equipo de los de criblan no lo sé pero creo que caer y si la podríamos haber terminado sin nada mirando hacia atrás después de todo el movimiento que hizo kobe lo matamos en el intercambio eso fueron las palabras de el dirigente por el dirigente no el dueño del equipo de los criblancabalier tenía el nombre por ahí si me dejan lo puedo buscar rápidamente lo teníamos aquí creo que lo iba a compartir con usted en el post está bien no lo tengo lo busco después el normal power tiene 37 puntos desde el banco en los últimos dos juegos tuvo 38 puntos en total en los siete juegos pasados por el equipo de toronto o sea contra filadelfia solamente los de 38 puntos en siete partidos mientras que en los últimos dos partidos que ha ganado el equipo toronto anotado 37 ya rompió su propia marca de puntos viniendo de la banca en dos partidos no el manpower y puede que sea uno de los factores que podamos ver en lo que resta de serie que para mí se va a siete partidos y si vamos a hablar de récord de montgring está liderando el líder porque obviamente fue barriga lideró la conferencia del oeste en la final de conferencia con 11.8 rebotes el segundo que llegó fue cubrir con 8.3 8.8 asistencia derrotando al ir el que hizo promedio 8.5 2.3 steel thompson hizo 1.8 y 2.8 blogs que obviamente mohackle y clayton se hicieron 1.3 thompson defendiendo muy bien entonces un jugador que no es que te defienda súper bien es que te contiene bastante te hace las cosas incómodas como cuando criblan remontó el 31 de su último tiro de curry de corrido de irving antes del triple el el dragon pago de si no me equivoco fue en el juego 6 si no me equivoco fue en el juego 6 o en el mismo 7 antes del último tiro clayton solo defendió de una manera increíble y para mí que fue el juego número 6 cuando empataron la serie así que todos son siempre fiende bien y en los play-offs se crecen ahí está poniendo 1.8 tapones por partido en esa serie final de la conferencia del oeste ya la envía y sacó el primer equipo defensivo en el centro es rudy gobert paul george marcus march hoy ante defiende mucho un jugador que viene la banca y tenerla en el first team da mucho de que hablar marcus mal y al instante de banco y eric bless ahí tenemos dos de milwaukee por eso se dice que mi wok y de mi wok y toronto entendemos que mi wok y es el equipo que tiene mayor por probabilidades de ganar y de ganar a los warriors o sea de de los dos equipos el de más de mayor probabilidad pues obviamente es warrior mira en el segundo equipo vemos a cabo y leonard bueno es que ya ni este topón cubo y paul yo estuvieron a ver a dios en el segundo es como que un poco un poco una distracción para mí mira en el segundo equipo de defensa tenemos una sorpresa que hay un joven y hay de un holiday es el nombre de los pelicans el poingar de los pelicans que está en esa lista clayton obviamente están hablando del que contienen a los jugadores raymond green así que los cuales también tienen a dos yo el enví obviamente tiene que ir obligado yo le enví defiende mucho y todavía no juega mucho y kawaii leonard es el otro que obviamente por leonard yo no sé bless o para mibles o no no está por encima leonard pero hoy anterior no jugó todos los partidos descansaba mucho esta temporada por eso de la lesión y que lo estaban cuidando para los play yo mira otras noticias por aquí por aquí un poquito de de béisbol voy a hablar de béisbol en mi posca así que buscan con mi instalación pr deporte pero le voy a mencionar algo aquí bastante bastante bien el solomayo garis al chicle y vento le tienen cada uno más de nueve jornadas contra los orioles este dato es por el y es por la última vez que los compañeros de equipo alcanzaron nueve o mejor en una temporada contra el mismo ponente fue en el 2001 baribón y rich aurelia contra los diamantes aurelia eso en su casa yo sé que lo conocen pero yo me acuerdo aurelia porque me gusta mucho baribón hasta los esteroides ahí lo dejé de seguir y me disfruté mucho esa carrera baribón y si me acuerdo aurelia no me acuerdo si la tercera base o file pero o terminó jugando esta primera base ni me acuerdo bien pero si me acuerdo que queda mucho horrores porque para playstation siempre siempre en las entradas claves se crecía aurelia en la clase celesta en la hiper torres a una luger y joe de mayo aaron joe y beige como los únicos jugadores ya que los dijerones versus los orioles en una misma temporada y a claire el jovencito ya metiéndose en una lista privilegiada donde está el lugar y yo de mayo aaron josh obviamente también en el jovencito y beige rub bladimir rollo que está su primer gorro en el rollo es entre su quinto de la temporada eso fue ayer y obviamente ya a sólo horas da comienzo el women's women basketball el concepto de la de la nba de mujeres por decirle así doble nba donde hay unas precisiones rugioso de guiar sería hacia adult y aric hongón boy wain a ogun boy se supone que que sea si lo pronuncia bien entonces el bp tiene obviamente helena del don y stick y w en bien champions se dice que las vegas ace tienen como como las ganadoras vamos rápidamente al envío y play os del 1 al 10 mil mejores jugadores vamos a empezar con el último el número 10 yo el enví está poniendo 20 puntos de rebote y dos blo promedio en los play yo para mí es mi número 10 también tengo a chris middleton como 9 quizá me producto y dónde deja allí mi borde bueno pues middleton está en la final de conferencia del este promedio también 18 puntos de rebote y un letal 43 por ciento del área de 3 si jay mccallor lo tengo como el número 7 con 24 puntos 5 rebote quizá podía estar más alto pero los tengo ahí lila en mi número 7 lila el 26 puntos no para de enviar 10 mil 9 si jay es el 8 con 24 y 5 rebote el 7 el líder con 26 y 6 asistencia a gran temporada de lila y el futuro le queda grande le queda cortito va a tener un gran futuro en la sexta posición jardín obviamente no lo puedo no lo puedo tener más lejos de 31 puntos 6 rebotes por el partido durán hoy antes por la lesión por eso también lo tengo bastante abajo en mi número 5 con 34 puntos 5 rebote y 4 asistencia brutal durán pero por la lesión obviamente no lo puedo tener más alto de ahí nicolás york el joel que el 25 puntos 13 rebote lo tengo número 4 el 3 y está peleando stephen curry 27 puntos 6 rebote 5 asistencia y anís el 2 con 26 puntos 12 rebote y el 1 lo tengo al lío en el 31 8 rebote porque de verdad si comparamos los equipos son similares el equipo de toronto pero hasta puede ser mejor el equipo de toronto pero voy a terminar lucido como un mejor equipo viante en mi voz que lo demostró toda la temporada tienen en el primer equipo ofensivo tienen dos jugadores o sea no le puedo no le puedo restar alión el que quizás milwaukee y ellos son similares pero toronto ha dependido más de de león al que de otra de que de otro jugador así que eso ha sido más o menos el resumen de todo lo que ocurrió el miércoles y el martes hoy es el partido de toronto raptor versus en mi walkie back allá en mi walkie el quinto partido de la serie obviamente el que gana el quinto partido tiene un por ciento bastante alto de dominar y pasar a esa final veremos quién gana este partido toronto ya ganó dos corridos es bien difícil que no el 3 es bien difícil ganar 2 imagínate 3 así que creo creo que podemos tener una victoria y de mi walkie box y que mi walkie se robó el último juego en toronto esperemos que se vaya a siete partidos para el disfrute de nosotros pero entiendo que mi walkie poniendo la serie 3 a 2 puede acabar las 4 a 2 así que acuerda de suscribirte a mi canal dale like dale share el vídeo el canal de mister lancer pr